Muy buenas noches a todos los compañeros de Castilla y León Televisión y muy buenas noches a todos. Somos Castilla y León Televisión y aquí nos vemos. Si esta nueva temporada queremos destacar algo en especial, es sobre todo la actualidad en directo. Con informativos especiales desde el lugar de la noticia. Que llega uno de los mayores desafíos moteros por Europa. Una ruta en moto 24 horas por toda Castilla y León. Vamos a producir más de 80 programas nuevos cada semana. Al director general de Castilla y León Televisión, Jorge Lozada. Realizamos más de 100 informativos locales a la semana. Y realizamos más de 10 horas de emisión en directo en nuestros diferentes programas de información y entretenimiento. Hemos aumentado nuestro personal humano. Realizado una importante revolución tecnológica. Somos una televisión privada con un sentimiento y vocación de servicio público. Nos hemos guardado una sorpresa para el final. Esta noche con todos nosotros, Marta. Sánchez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estoy muy nuevo aquí Como me prometí Y tras la oscuridad Vuelvo a brillar Soy la que siempre fui Quiero vivir así Sin temor Ni reproches Ah, ah, ah